Blanca Olmedo, capítulo 3, 7 de enero de 1900. El día de hoy amaneció muy claro y fresco. Desde la ventana de mi cuarto, contemplé el jardín y vi multitud de pajaritos jugando con las flores y buscando en ellas el apetecido sustento. Quince confundirme con ellos, gustar de su alegría, y después de arreglarme mi blanco peinador frente al espejo de mi cómoda, bajé al jardín antes que nadie de la casa supiera que me habían levantado. Apoyada en el tronco de un sauce y viendo el agua del estanque, iba recordando el tiempo de mi infancia, cuando oí la juvenil y fresca voz de Adela. Buenos días, señorita. Buenos días, Adela, le contesté abrazándola. Hace rato que la busco, ¿a qué hora se ha levantado? Hace poco, media hora lo más. ¿Madrugó para ir a misa? No, no he pensado en eso. Mi tira quiere que vayamos a oír misa usted y yo. Nada más fácil que darle gusto. No, perdona, que yo deje de oír misa los domingos y los días festivos. Y tu deber es obedecerla, puesto que te sirve de madre y es además tutora tuya. Dice usted bien. Voy a arreglarme para ir a la iglesia. Entre tanto, puedes tú, si quieres, ir a tomar café. Mejor espero a tomarlo con usted. Mi tía no está en casa y mi primo tampoco. ¿Tu primo? Sí, Gustavo. ¿No lo conoce? No lo conozco. ¿Con qué tomaremos café juntas? Me preguntó la niña. ¿Y si se disgusta a tu tía porque comes conmigo? No se disgustará. ¿Por qué lo dices? Porque me dijo que usted era un bien educada y que comería conmigo para que me enseñara sus buenas maneras. Siendo así, vamos al comedor. Después nos arreglaremos para ir al templo. Media hora después nos encaminamos a Adela y yo hacia la iglesia parroquial, a pie para hacer ejercicio. Y porque el templo está muy cerca de la casa de la señora de Moreno. ¿En esta iglesia tan concurrida te gusta oír misa? Pregunté a mi discípula. Con usted en cualquiera. Pero como las otras están más lejos de nuestra casa, he venido aquí, salvo que quiera ir usted a otra. No, para mí todas son lo mismo. ¿Cuál frecuenta más tu tía? Esta. Es muy amiga del cura que aquí oficia. Un sacerdote muy bueno, dice ella. Algún respetable anciano, pensé yo. Penetré en el templo para oír la misa con la mayor devoción posible. Varias veces al dirigir mis ojos hacia el altar mayor, pidiéndole a Dios que me hiciera feliz, me encontré con la mirada del sacerdote. Fija, acariciante, como si él, de propósito, me contemplara. Aquello me disgustó mucho, tanto más cuanto en el cura es joven y agraciado. Salimos de la iglesia después que muchas otras personas y apenas habíamos pasado el atrio. El cura nos alcanzó. Inclinóse un poco, saludándonos atento y afable, y dijo, Adelita, dile a doña Micaela que iré pronto a desayunarme a su casa. Muy bien, señor. Dispénsame a ustedes, que no las haya retrasado, agregó doblándose con cortesía. Pero yo volví la cabeza con marcada indiferencia, sin ocuparme de sus palabras, y Adela le contestó. No tenga cuidado por eso. ¿Por qué te convierte en mensajera ese cura? Pregunté a la niña con disgusto. Me dirigí a mis habitaciones, todavía impresionada por la mirada de aquel ministro del Señor, a quien no conocía. Es más alto que bajo. Grueso, moreno, galán, tal vez simpático. Pero sus hermosos ojos, nacido para contemplar a la Virgen, para extasiarse mirando lo místico, me han visto, como no deben ver los ojos de un sacerdote a una mujer. Llegada la tarde, Adela y yo nos metimos en el lujoso carruaje de esta, para dar un paseo por las afueras de la población. La gente que veía en la calle no me interesaba, pues casi toda me es desconocida. Y fijé mi atención en las buenas casas y valiosos edificios que encontrábamos a nuestro paso. Y una vez fuera de la ciudad, en la alegre perspectiva del campo, Adela me decía que la tarde estaba muy hermosa, y que ella se sentía a mi lado contenta y feliz, porque yo le ayudaba a comprender las obras de los hombres y admirar las maravillas de la naturaleza. Esta niña tiene inteligencia observadora y despejada, y un carácter bellísimo. Haré de ella una buena y digna señorita. En el camino de regreso de nuestro paseo, Adela se volvió a mí con interés y me dijo, el padre Benigno Sandino, ahora que estuvo con mi tía, habló mucho de usted. ¿De mí? ¿Qué tendrá que ver conmigo? Preguntó que quiénes eran sus parientes, cuál su clase social y cuáles sus ideas religiosas. Va, si pretenderá catequizarme. Quién sabe, nada más dijo, que vendría mañana por la noche para que le presentaran a usted. Cosa que no deseo. Pero mi tía le prometió que le sería presentada y ya la conoce a usted. Además, el padre Sandino espera ser de usted una buena religiosa, para que mi educación sea completa. Ya. ¿Y opina que mi primo no vea a usted? ¿Con quien todo eso se mete, se cura? Pregunté. Así parece. ¿Y tiene ascendiente sobre tu tía? Mucho. ¿Puede decirse que es el único a quien respeta y atiende? ¿Y a tu primo? Gustavo poco y nada se fija en lo que ocurre en su casa. Porque mi tía es la que gobierna. Vive muy apartado, dedicado solo al estudio. ¿Gustavo Moreno se llama tu primo? Sí, señorita. ¿Es doctora en medicina y cirugía? Sí, pero no ejerce su profesión porque necesita descanso. ¿Le conoce a usted? No estoy segura de haberle visto, pero lo he oído nombrar varias veces. Yo pensaba que tu primo sería un muchacho de unos 15 años y no el doctor Moreno. Pues él es, ya lo verá, es alto y galán. Mi tía dice a sus amigos que muchas jóvenes quieren casarse con él, pero que ella ya le tiene elegida la que le gusta para nuera. Me echa a reír de la ocurrencia de la señora. Y él, por supuesto, recibirá por esposa la que su madre le entregue, dije. Así dice mi tía. ¿Y por qué no querrá el padre benigno que el doctor me vea? ¿Pensará que soy coqueta y que voy a dar algún escándalo en la casa? No debe tener ese concepto de usted. Él solo dijo que usted era joven y agraciada y que podía, aunque solo fuera por pasatiempo, gustar a mi primo. Y que eso acarraría ciertas dificultades en la casa. ¿Y tu tía? No, es la señorita Olmedo quien puede gustar a mi hijo. Ya le tengo una novia de su misma clase social y no se fijará en institutrices, dijo. No hay que fiarse mucho, señora, aunque yo procuraré aconsejar bien a esa joven, que supongo es buena, objetó el cura. Y tanta falta que me hacen sus consejos. Por lo que hace, a tu primo no tengo interés en conocerle. Y menos si se parece a su madre. En nada se parece a ella. Y no tiene la culpa de lo que proyectan acerca de él. Es verdad, pero no trataré de verle. No está aquí, pero cuando regrese de la finca, es seguro que va a desear conocer a mi institutriz. Pues, es posible. Y en ese caso, con mi conducta digna y mi carácter reservado y frío, mostraré a ese cura cabiloso y a doña Micaela que no he venido a esta casa a inquietar al señorito, sino a cumplir con mi deber. Fuera de que sé que una joven como yo no puede llamar la atención de nadie. En cuanto a eso, dijo Adela tímidamente. ¿Qué? La interrumpí. Pienso que no es posible ver a usted sin quererla. ¿Qué ocurrencia, Adela? Así lo pienso. Porque tú me quieres, ¿piensas que debe hacerlo así los demás? Sí, todos deben amarla. Estás equivocada. Pocas personas son tan buenas como tú. ¿Sólo por bondad se le puede querer a usted? Pudiera ser. No la comprendo. Ni pretendes comprenderme. Ni pretendes comprenderme. Es muy triste tocar las desgracias, aunque sean ajena. ¿Es usted desgraciada? He sido desgraciada y no soy feliz. Si no fueras tú, me encontraría sola entre extraños. Es cierto, combino la niña con tristeza. Mi tía trata de tenerla alejada de su lado, pero yo procuraré que sea de otro modo una vez que la conozca bien. Nada conseguirás y yo no pretendo tomar parte en la vida de la señora de Moreno. Pero vivirá usted aislada y es preciso que frecuente las relaciones de mi tía y las mías. Eso no puede ser. Ya verá cómo lo consigo con mi tía, cuando ella esté de buen humor y yo un poco enferma. Te suplique, no intentes eso. Pensará que yo te sugiero esas ideas, me verá con malos ojos y seré para ella una persona muy pretenciosa. Pero entonces, ¿qué debo hacer con usted? Ser mi amiga sin parecerlo y quererme sin demostrarlo. Esto, en otras circunstancias, sería malo. Pero doña Micaela es enemiga de las efusiones y favorece el disimulo. Le daremos lo que le gusta. Pero si mi tía ve a usted con menosprecio, ¿por qué la presentará el cura Santino a quien tanto aprecia? Me preguntó mi discípula, después de reflexionar un momento. Quizá piensa que necesito de los saludables consejos del joven sacerdote y que estos reanudarán un provecho tuyo, mi querida niña. Usted no necesita consejos de nadie. ¿Tú así lo crees, mi pobre Adela? Así lo creo, es usted inteligente y sensata. Si alguna persona necesita consejos, protección y ayuda, soy yo. Usted. Yo. ¿No ves que estoy sola, verdaderamente sola en este mundo? Algunas veces he procurado ser fuerte en medio de mi debilidad. Pero ahora tengo el ánimo decaído y me siento casi rodeada de peligros. 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 Me interrogó con cariñoso interés y cuidado. Peligros, sí. Doña Micaela espiará mis menores actos, interpretándolos como a ella le parezcan. Y el cura, el cura, se empeñará en que yo crea y practique ciertos actos religiosos que están en pugna con mi educación y mi conciencia. Usted no está obligada a seguir las indicaciones de él. No lo estoy. Pero él se valdrá de Doña Micaela para obligarme a practicar actos de su religión que son mera fórmula y que a nada conduce. Si pensar que a mí no me maneja nadie en cuestión de creencias religiosas. Entonces hará usted lo que quiera hacer. Y se disgustará Doña Micaela conmigo. Por eso te dije que me siento amenazada de un peligro. El cura. No temo a usted. Aquí estoy yo para defenderla. Está Gustavo y en último caso Mercedes y Juan, que me son enteramente adictos. Gracias, Adela. Ya veo que me quieres y que me servirás de mucho, pero hay cosas que tu cariño no las podrá evitar. Y al decirle esto, recordé la expresión de los ojos del Padre Benigno cuando me vieron por primera vez. Yo no creo que a mi tía le moleste, porque no se confiesa. La obligación suya es enseñarme a mí y nada más. Ojalá piense así Doña Micaela. Bajamos del carruaje y me separé de Adela. Entrando en mi cuarto, resuelta no volver a ver a la señora de Moreno hasta mañana. Quería saludarla como de costumbre. La obligación suya es enseñarme a mí y no volver a ver a la señora de Moreno hasta mañana.